Tranquilos ¡Esa! ¡Uh! ¡Llegó el jefe! Hola, buenas tardes señorita ¿Qué le pongo? Muy buenas tardes Pues la verdad me gustaría Un pene Cuidado, cuidado, cuidado ¡Aaah! ¿Qué ha renojado el tráfico, Black? ¿Qué es imposible? ¡Asesino! ¿Quién ha renojado el tráfico? ¿Quién ha renojado el tráfico? ¡Apalta! ¡Si no quiere que te dilemo en frente! ¡Apalta, apalto mierda! ¡Apalta, apalta! Toma el culo ¡Ata loco! ¡Ata loco! ¡Se la ha jugado a la mierda! ¡Está cayendo! ¡Ella lo ha querido! ¡Soy experta corriendo aquí! No hace falta que apuntes ¡¿Quién ha renojado el tráfico?! ¡Estás alterando a los civiles! ¡Puixame! ¿Qué? ¿El coche es de Azubi? ¿Quién es? El mío ¿Y el roza? El mío Dime, por favor, que el coche del medio no es del carbo Y que se llama Toleto No, aunque lo palezca no se llama Toleto No, no se llama Toleto Se llama el tí Rápido Se bajen en Rappel en la comisaría de Shandy Cojan un patrulla Bueno, un patrulla o varios Llegan por la zona de allí, ¿vale? Nosotros nos quedamos por el momento Escucha, May, es que estamos todos reventados ¿Quién coja el va a ir allá? Os pillan los chalecos pesados, coño ¡Sábata Cortés! ¡Sábata Cortés! ¡Repito! ¿Motivo? ¿Quién te robo? ¿A dónde? Se desvaló por las escaleras Se ha caído, salió por las escaleras Grimpollas Pues a ver si me explicas esto Bueno, digo, si bien o mal Cada vez que me agacho y me levanto Sago una escoba Y que no puedo parar Que me pasó ya la última vez que estuve en esta ciudad He de reconocer algo Soy un papa Y uno de los buenos No dejo de sacar escoba Me cago en San Dios ¿Qué he vivido? ¡No! ¡No! ¡Echa en el coche! ¡Echa en el coche! Justo acabamos de hacer un procesamiento No lo puedo creer ¿Pero quién se ha chocado? ¡Ey qué! ¡Pero quién se ha chocado! Señorita, y recuerde volver Albenis No solo reparamos motos Brindamos una experiencia de humor y entretenimiento ¡Sí! ¡Sí somos! ¡Sí somos! ¡Me ha hecho cositas! ¡Sí! Los vehículos se aparcan en el parking de atrás ¿Lo habéis escuchado? ¡Aparco donde me echaron de la puta! ¡Ramón! 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 ¡Conoce! ¡Ramón! ¡Conoce! ¡Ramón! ¡Conoce! 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 ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Por el amor de Dios! ¡No te caes con la tontería y acabas preso! ¿No te veas lo normal? ¿No te veas lo normal? ¿Por qué mueves la voz que no hable? ¡Lalo! ¡Yo estaba flipado! ¡Para disimular que tengo mandíbula! ¡No es verdad! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Lalo! ¡Tiene que ejercitar el músculo, hombre! ¡Yo sí voy a hacer un chiste. ¿Vos no eh? ¡Verdad! ¡Tiene que ejercitar el músculo, hombre! Tienes que decirle algo para que se recupere. Ángel, levántate y anda. Tomás. ¡Madre mía, ha funcionado! ¡Ha funcionado, Tomás! ¡Gracias! ¡Madre mía, milagro el señor! ¡Ángeles! ¡Somos! ¡Ángeles! ¡Somos! ¡Ángeles! ¡Somos! ¡Gracias! ¡Salvo a Plessy! Para nada, para nada. Jackie. ¿Cómo? ¿Eh? Jackie Sierra, que me lo pusiera. ¡Quia, quia, quia! Te falta que haya, Ángel. Espabile, espabile. Eso. Pilo, agente. Ha entrado sin leer los carteles. ¿Qué carteles? Lo que dice es que me la perdí. No me de, no me de, no me de. Espera, que déjame darle una. Déjame darle una. Vale. No, que estoy muy helido. Por favor. Le han secuestrado y le han dado una paliza. Me cago en la puta. Yo no puedo. No. No. Te he dicho que era de bajar aquí. Vale, Cooper. Esa va a ser la mejor experiencia de tu vida. Ahora vas a mirarme a los ojos y vas a ir caminando lentamente hacia atrás. Mash. 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 ¿Eres bobo o qué? Es un viaje ultra sensorial. Ay. Hostia, a ver. Dios, la puta que me parió. En un subidón. Es un subidón de adrenalina. Qué mola. ¿Chinlu? Chinawa y Ginga. Así ya muño a tres de ellos. ¡Haztía puta! Madre mía, ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Sí, sí, sí. No, ¿en serio? Creo que sí, Mabel. Esta señora tiene algo, eh. No, 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 no. No, no. Pero qué mejor. Pero qué mejor. Yo tengo una pregunta, ¿vale? Si queréis puedo sacar ahora mismo la persona que dijo eso sobre Milf. Es Milf. Es Milf. Es Milf. Es Milf. Es Milf. A ver, la he llamado, la he llamado Smith, Milf y Milf. Tú tienes un serio problema, la verdad, eh. Es que ayer fui envenenada, lo siento. Sí, envenenadísima. Smith, Milf y Milf. La he llamado Milf también. No puede ser. Mr. Police Milf le llamaron ayer, eh. Bayers. 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 Bayers.